¿Qué tal amigas? Hoy voy a enseñarles tres estilos para el cabello que son perfectos para las fiestas navideñas, así que si están interesadas, no se me vayan. Lo más importante que vas a necesitar es un lazo de pelo. Para este primer look, tomo un poco de cabello aparte como flequillo o bangs, como lo decimos en inglés, y de ahí amarro el resto de mi cabello en una cola. Ahora jalo el lazo de la cola como una o dos pulgadas para que la cola de caballo cuelgue un poco. Y después hago un oído en mi cabello para crear como una bolsa, y de ahí volteo la cola para dentro de la bolsa y empiezo a meter el resto de mi cabello por dentro del hoyo. Si quieres asegurarte que la bolsa que creases no va a deshacerse, la puedes detener con un pincho, pero honestamente no es necesario. Si quieres que tu cabello se vea más arreglado, puedes usar un aceite light, laca o un spray de brillo. Este estilo es tan fácil y super cute. El próximo look requiere un poco más de esfuerzo. Separo dos secciones a los lados de mi cabeza por la cara y pongo el resto de mi cabello en una cola. Ahora hago una trenza en cada sección que separe. Te ayudaría mucho si formas la trenza hacia atrás y así se va a mirar un poco más parejo cuando lo amarres alrededor de la cola. De ahí tomo cada trenza y lo amarro alrededor de la cola y la detengo con pinchos. Y con la cola de caballo tomo una sección y empiezo a hacer un twist bien ajustado y ya cuando no puedo torcer la sección más, tomo la punta y la aseguro por la cola con un pincho. Repito estos pasos con más secciones de cabello y usando un pincho para asegurar las puntas a la cola. También te ayudaría si detienes al cabello que no estás usando con un clip. Cuando he terminado con todos los twists, tomo un pincho y me aseguro que ninguno de los twists se sientan flojos como que si fueran a caerse y ya estuvo. Estos twists enroscados le da un toque a este estilo bien chic. El último estilo que les voy a enseñar es perfecto para las fiestas navideñas. Empiezo a juntar todo el cabello al tope de mi cabeza como estilo piña. Lo más alto que detengas el cabello, lo mejor que se va a ver la forma del lazo. Como tengo mi cabello cortado en capas, estoy tomando las piezas más cortas y lo estoy amarrando alrededor de la cola y lo detengo con un pincho. Separo la cola alta de caballo o el cabello en la piña en dos secciones, pero de esas secciones tomo las piezas más largas y las detengo con un pincho solo para asegurarme que no se envuelvan con el resto de mi cabello. Tomo la primera sección y empiezo a enrollar las puntas hacia atrás en la dirección de la cola. Cuando llego al centro, lo detengo con unos pinchos para asegurarme que no se vayan a aflojar. No se me confundan, lo voy a hacer con el otro lado. Enrollo hacia atrás, pero en la dirección de la cola, o sea, el centro de las secciones y usando unos pinchos para detener el rollo. De ahí tomo la pieza más larga y la jalo hacia atrás sobre el lazo y la detengo con un pincho. Si tienes piezas colgando de lazo, amárralas alrededor del lazo y asegúralas con un pincho también. Puedes rociar un poco de spray de brillo para avisar los bordes un poco con un peine. Yo usé un cepillo de dientes. Si tu cabello es un poco más largo, hay otra manera de hacer este estilo de lazo en tu cabello y les voy a dejar el enlace de ese video en la caja de descripción si están interesadas, pero miren qué bonito quedó el lazo de mi cabello. Espero que les haya gustado estos estilos súper fáciles. Asegúrense de ver mis otros videos de estilos para el cabello para más inspiración y no se le olvide suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias por ver este videíto. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!